Aldo Hernández, ¿cómo estás? Buena tarde, feministas, las que tenían tomado el Congreso del Estado de Puebla, lo están liberando. ¿Qué sucedió, Aldo? Adelante con tu reporte. Excelente tarde, Juan Carlos. Te saludo desde la sede del Congreso del Estado de Puebla, que después de 25 días será liberada por los colectivos feministas que la tomaron en exigencia a los integrantes de la sexagésima legislatura local para llegar a la despenalización del aborto. Te comento que esta mañana los grupos pro-abortistas dieron a conocer que llegaron a un pacto con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso para levantar el plantón y entregar el recinto legislativo en un plazo máximo de 48 horas. Es decir, liberarán la sede a más tardar el día de mañana sábado. Y es que entre los acuerdos a los que llegaron, los diputados se comprometieron a que en la primera quincena de febrero abordarán la llamada Ley Agnes para reconocer la identidad sexogenérica de las personas transgénero. Así como que también acordaron que en la primera quincena del mes de abril se discutirá en el Pleno y en su caso se aprobará también la despenalización del aborto, que es una de las exigencias que las trajo hasta acá. Por último, nos comentan integrantes del plantón que este acuerdo tuvo el visto bueno por parte de la mayoría de los diputados, a excepción de una diputada panista. Sin embargo, estos acuerdos ya se concretaron y bueno, pues como te lo comentaba, estarán entregando ya la sede en un plazo máximo de 48 horas. Estaremos pendientes de este suceso. Es el reporte, Juan Carlos. Regreso contigo. Gracias, Aldo.